Amigos, andamos aquí en el bonito Mérida, y pues andamos, vámonos para acá Nos van a atropellar, nos dijeron adiós, no se, ve que bonito está Mérida, mira ¿Eso es como? ¿Cómo verías? Obvio que te verías bien No, esto me va a mí Este, te va Este, ¿Va? Este te vería muy bien acá Sí Aquí tienes que ir a entrar Aquí tienes que ir a entrar No, si, vamos a buscar aquí en un barito A ver aquí Sí Oye, ¿Eso es qué significado tienen? Perdón Son Los meses del calendario maya O sea, depende como tu, 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 ¿Cómo se llama? Ah, las personas... Tu signos de acá No, no es el signo, lo que pasa es que el calendario maya tenía 19 meses ¿Te puedo grabar? Entonces... ¿Sí? Sí, aquí Entonces, cada uno de los dijes que ven en las cruceras es el símbolo de un mes diferente Ah... Las personas suelen comprar el mes donde cae su fecha de nacimiento Sí Por ejemplo, ¿Yo qué? ¿Soy de febrero? Eh... ¿Qué día? El 11 11 de febrero ¡Qué bonita es, David! Voy a ver cuál es la de mi cumpleaños Pues no hay uno que diga, no me diga ¿12 de febrero? 11 11 Ah, sí ¿Sería esto? Mmm... Mira, David Esta es la de mi cumpleaños Ay, qué bonito ¿Y qué dices? ¿Qué significado dices que tiene? Bueno, aquí dice, ¿verdad? Ahí explica un poco acerca del calendario maya El nombre es el nombre del mes Así como agosto, febrero Mira, David, eso me gustaría por aquí No te... No te... No te... No te... Entonces, me preguntan ¿Qué precio tiene en los sombreros, chicas? Es el 380 Está muy bonito Yo me voy a llevar esta A ver, déjame ¿Usted tiene uno que diga Es que sabes que David Este, por ejemplo, esos dicen Yucatán Y yo puedo pegar esto así, verdad Estos son imanes también, verdad Sí, sí, todos son imanes Mira La batería Pues, ¿qué vas a comprar tú, David? Eso, mira, yo puedo poner este Lo puedo pegar y que diga Sí, esos son imanes también Este es muy grande Ah, ¿de cartón? No, es que eso Esos están hechos a mano ¿Veis? Qué hermoso Son, son este Cerillos Esa tienda está muy bonita, ¿eh? Pues sí, mira, yo la pego así Sí Esos también están padres Y son hechos a mano Porque yo puedo hacer esto Porque yo puedo hacer esto, ¿eh? No, 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 pero No, no, no No, no, no ¿Usted llegó a estar? No 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 Si se le quita el imán De las letras Sí, lo pego con su limón De hecho, te puedes pagar con tarjeta, David Sí Te mostré el verde y chayo Hay cosas muy bonitas aquí Y sabes qué es lo padre de aquí Que las cosas están hechas a mano Por la chica Aquí las hacen ustedes, ¿verdad? Sí, aquí todo lo que es pintado O sea, por ejemplo, las cajitas de cerillos Las cajitas de cerillos Los sabonitos Los sombreros Ve Las calles, las carteras Los imanes O sea, pues la pregunta es Qué bonito, ¿eh? David, voy a dejar de grabar Mira, las corcholatas Ve, qué padre Sí Ve, qué padre las cosas Que están pintadas a mano Ay, está bonito Eso está bonito ¿Verdad? Sí Despierta el video Ahora la seguiré con rama Bye